El presidente Duque acaba de instalar hoy el Comando Específico de Norte Santander, un comando dedicado a garantizar la seguridad para los nortes santandereanos. Tres propósitos tiene ese Comando Específico de Norte Santander, conformado por nuestras fuerzas militares, especialmente del Ejército. En primer lugar, combatir el narcotráfico y desmantelar al Clan del Golfo, al ELN, a las disidencias de la FARC que operan en Norte Santander y que se refugian en Venezuela para desarrollar actividades de narcotráfico. En segundo lugar, atacar toda la cadena del narcotráfico. Eso quiere decir la producción, el cultivo, los laboratorios. Y lo tercero, garantizar que todos los nortes santandereanos, los campesinos puedan producir, los transportadores se puedan transportar con tranquilidad y movilizarse en el departamento, que no haya extorsión por parte de estos grupos armados ilegales, a los campesinos, a los ciudadanos, a todos aquellos que cumplen sus labores en Catatumbo y aquí en Cúcuta. Y lo tercero, garantizar la seguridad en la frontera, que opere el Plan Muralla, que los colombianos estemos tranquilos que nuestra frontera está protegida y que hoy, con los pasos formales que ya había abierto el gobierno colombiano, hay control por parte de migración, de policía y de nuestro Ejército Internacional.